Presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la Agenda Noticiosa de la Comuna de Vicuña y de la región de Coquimbo. Hablamos de Panorama Informativo. Comenzamos en la comuna de Vicuña porque en la sede de la población Los Andenes destacaron el rol del dirigente social en el desarrollo de los proyectos del programa Quiero Mi Barrio. Más información en la nota que hemos preparado para ustedes. Desde el 2022 se comenzó a desarrollar lo que es el mes de la dirigencia social y comunitaria, iniciativa del gobierno del presidente Gabriel Boric Fon. Y que, impulsada por la división de organizaciones sociales, atiende a la relevancia que tiene promover la participación ciudadana, el fortalecimiento desde la sociedad civil y destacar el rol de los dirigentes sociales de nuestro país. En este contexto, el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual se desarrolla por segunda oportunidad en Vicuña, llevó a cabo una actividad que da inicio a esta celebración destacando el rol del dirigente y la dirigenta en el desarrollo de los proyectos. Así lo entiende Herminda Geraldo, presidenta de la Junta de Vecinos La Estación. En el proyecto que estamos trabajando las dos juntas de vecinos, hemos avanzado harto y ya todo este tiempo, ya como que ya nos hemos puesto de acuerdo tanto el presidente de esta población Los Andenes como la estación, ya como que estamos ya de acuerdo y aceptando los proyectos que nos tocan desarrollar dentro del Quiero Mi Barrio. Ya como que ya no estamos así, ya no hay que le va a tocar más a una población o le va a tocar una menos, ya no hay más acuerdos, ya tenemos más afinidad con la otra población. Es importante recordar que el 7 de agosto de 1968 se publicó la Ley 16.880 sobre Junta de Vecinos y demás organizaciones comunitarias que dio institucionalidad a las organizaciones sociales. Además, recordamos la instauración de este día que se remonta a 1998, donde vía decreto de ley se ratifica este reconocimiento a la labor de las y los dirigentes sociales vecinales y comunitarios de todo Chile. El día 7 de agosto el presidente Eduardo Frei Montalva crea las juntas de vecinos y genera la ley. Desde aquel entonces se viene conmemorando, celebrando este momento tan especial. El Quiero Mi Barrio, sabiendo que en el mes de agosto vamos a hacer actividades, este programa Quiero Mi Barrio, que está en Los Andenes, en la estación, quiso disfrutar, compartir con sus propios dirigentes y nos invitaron. Y para nosotros es un placer. Es súper importante, recién conversábamos con los dirigentes de la ardua labor que hacen, que no es fácil, ¿cierto? No es fácil de ser dirigente, pero aquí se ha conformado un lindo grupo de varios dirigentes. Recordemos que los Quiero Mi Barrio son programas en el cual involucran un polígono. Aquí en lo particular estamos en la población de la estación y población de los Andenes, ¿cierto? Donde Ignacio y Herminda han hecho una buena labor y entonces han sumado otros dirigentes. Para nosotros el apoyo de los dirigentes es fundamental. No hay obra que no se sustente en la gente. Y algo muy bonito que tiene nuestro programa es que todas nuestras obras nacen y emanan a partir de las decisiones de ellos. Entonces, esta instancia y reconocerlo es súper gratificante, no tan solo para ellos, sino que para nosotros también como profesionales. La Municipalidad de Vicuña, como es tradicional, a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, realizará una actividad en donde se destacará el rol de los dirigentes de las organizaciones funcionales y territoriales, lo cual se llevará a cabo el viernes 18 de agosto del 2023. Y en otras informaciones, estudiantes del Instituto Duoc UC realizaron actividades misioneras en la comuna de Vicuña. Un grupo de estudiantes de la Casa de Estudios junto a la Comunidad Católica de Vicuña realizaron misiones solidarias de invierno en diversas localidades de la zona. Las actividades se centraron en El Tambo, Hierro Viejo y Diaguitas, las que tuvieron por objeto involucrar a la población en la ejecución de tareas, de forma que todos se sientan parte del desarrollo y crecimiento del sector. Los trabajos han complementado también el mejoramiento de viviendas, de espacios comunitarios y de los recintos de las iglesias. Escuchemos lo que nos comentaron. También tenemos otro grupo, nos dividimos en dos grupos grandes de personas y tenemos un grupo acá en El Tambo, otro en Diaguitas, donde hacemos misión solidaria. Vamos también casa a casa conociendo a la comunidad, pero también tenemos algunos proyectos constructivos que visitamos ya en mayo también para poder realizar las ubicaciones, traer los materiales y también planificar estas tareas constructivas que hacen nuestros estudiantes de la escuela de construcción y también técnicos en instalaciones y proyectos eléctricos. Ellos decidieron estar acá en El Tambo, en donde también es un sector mucho más rural que Vicuña Centro, pero que han podido también aportar a diversas familias a poder lograr sus sueños finalmente. Por ejemplo, uno de los proyectos es una ducha. O sea, el caballero nunca ha podido ducharse en su propia casa con agua caliente. Entonces, gracias a Duocuse y gracias, por supuesto, también al nexo que realizan con nosotros como comunidad católica de El Tambo, es que el caballero ahora va a tener una ducha. A otras personas también han mejorado su cocina, a otras personas le hicieron también un lugar para poder lavar la ropa. Entonces, son muchas cosas que a veces nosotros pasamos por alto en nuestra cotidianidad y decimos, ah, quizás a la gente no le falta, porque muchas veces vemos la fachada o vemos personas muy alegres. Pero realmente por dentro o quizás al interior de sus hogares tienen muchas carencias en las cuales quizás esta misión de Duocuse logra aportar con un pequeño granito de arena para mejorar estas condiciones de vida y hacerlos más felices. De verdad que es una experiencia súper motivadora para nuestros estudiantes que se acercan a Dios a través de estas tareas constructivas y que además se acercan a la comunidad y que esta comunidad es una comunidad que ama mucho también este lugar y que nos han enseñado mucho también. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita y enriquecedora. Y con esto vamos a nuestra primera pausa. Siga nuestra compañía. Estamos presentando Panorama Informativo. Respeto por la verdad. La droga mata. Destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos. Guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. La ilustre Municipalidad de Vicuña te invita a ser parte de la campaña Movámonos con Seguridad. Cuando utilices bicicleta, asegúrate de los siguientes elementos de seguridad. El casco protector es un elemento esencial. Las luces deben brindarte seguridad y alertas viales. Debes revisar los frenos periódicamente, como de igual modo el aire de tus neumáticos. Un ciclista responsable y precavido es un ciclista seguro. Mantente alerta siempre a las condiciones del tránsito del momento. Respeta a los peatones y las señales del tránsito. Sé un ciclista responsable. Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Ya estamos de regreso. Instituciones públicas, privadas y también asistentes participaron del Seminario de Turismo Inclusivo Vicuña 2023. Una jornada desarrollada en la sala de microcine de la Casa de la Cultura y que está enmarcada en la Mesa de Turismo de la Región de Coquimbo. Los detalles a continuación. Desarrollar un turismo consciente, accesible e inclusivo en la región de Coquimbo, aquel es el propósito que tiene la Mesa Regional de Turismo, la que está conformada por Cernatur, Cenadis y los municipios a través de sus oficinas de discapacidad y departamentos de turismo. En este contexto es que en la Comuna Elquina recientemente se desarrolló el Seminario Internacional Turismo Inclusivo Vicuña 2023. Instancia de participación que tuvo por objetivo vincular tanto a las instituciones públicas como privadas con la comunidad. Actividad que se desarrolló en la sala de microcine de la Casa de la Cultura y que fue organizada por la Corporación de Turismo de Vicuña y la Oficina Municipal de Discapacidad, la que contó con la participación tanto de expositores locales, regionales como internacionales. Contarle a las personas de todo el país que en la región de Coquimbo tenemos turismo accesible, dónde pueden encontrarlo y cómo pueden acceder a él. Esa es como la idea general. Este seminario ha sido muy interesante porque no solo hemos podido hablar de aquello, sino que además han tenido invitados que nos han explicado lo que es la discapacidad, qué es el turismo accesible, ¿no es cierto? Y experiencias en otras regiones del país y con otras instituciones que también están avanzando en estas materias. El trabajo conjunto es imprescindible para poder avanzar. La discapacidad no es un tema que pueda abordar solamente el Estado o las municipalidades o el Servicio Nacional de la Discapacidad o la comunidad. El tema de la discapacidad es un tema que hay que trabajarlo en conjunto y con respecto al turismo más aún, porque aquí tiene que sumarse además la empresa privada, los operadores turísticos, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Una mesa bastante amplia en donde ya tuvimos una primera reunión de la mesa y quedamos de acuerdo en empezar a socializar la ficha, que es una fecha de diagnóstica de accesibilidad, que pueden autoaplicarse los servicios turísticos, vale decir, tur operadores, alojamiento, restaurantes, ¿cierto?, instituciones públicas y privadas. Y nosotros estamos apuntando, ¿cierto?, a los organismos privados de acá de la comuna para que vayan autodiagnosticándose y vean si cumplen, ¿cierto?, con un porcentaje de accesibilidad que les permita acceder al sello de inclusión que entrega Cenadis. Entre las exposiciones se habló sobre casos de trabajo de turismo inclusivo en Argentina, así como la charla teórico-práctica denominada Aplicación de la Ficha Ida y Técnicas del Lenguaje Braille, la que tuvo muy buena recepción por parte de los asistentes. Me parece muy bien, excelente que se den a conocer a la comunidad todo este tipo de instancias, dándole la importancia también de las personas con discapacidad, de que puedan ser incluidas ya sea en el turismo, dentro de la educación y dentro en general de la sociedad, lo cual es muy importante porque nosotros queremos eso, a que se abran los espacios para que las personas con discapacidad puedan interactuar dentro de la sociedad. Dentro acá de la actividad pude compartir, entregar esta capacitación pequeña, en realidad, del sistema lectoescritura braille, ya que, bueno, es necesario para todo, digamos, el comercio, para que cada ciudad, cada comuna y el país pueda ser un poco más inclusivo. La mayoría de nuestros servicios ya deberían estar implementadas estas placas para que sean mucho más accesibles, no solamente dentro del municipio, como les decían a los tour operadores, que mayormente esta capacitación estaba enfocada para ellos, para que esto sea mucho más accesible a las personas en situación de discapacidad. Y de todas maneras, el municipio está contribuyendo en gran medida en esto para que toda nuestra comuna, no solo los departamentos municipales, sean más inclusivos, sino que la comuna en general, tanto los restaurantes, los servicios de hospedaje y los tour operadores de la comuna. De esta manera se busca implementar acciones para que los turistas con discapacidad y sus acompañantes puedan acceder y disfrutar de la oferta turística nacional de forma autónoma, cómoda y segura. Y en la misma línea, miembros del Consejo Municipal de Vicuña se capacitan en materia de inclusión y discapacidad a través de una jornada realizada por la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo que se realiza en la comuna de Vicuña. Los detalles en la siguiente nota. Lenguaje correcto, tipos de discapacidad, conceptos y contexto histórico nacional e internacional fueron parte de los contenidos tratados en la capacitación sobre inclusión realizada por el equipo de profesionales de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo ESLI de Vicuña al Consejo Municipal Local. Actividad teórica práctica realizada el pasado martes 25 de julio que contó con la participación del alcalde Rafael Vera Castillo y de los concejales Keter Gómez y Carol Alcayaga. Acción incluida en el convenio firmado entre la Municipalidad de Vicuña y el Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis que se suma a las capacitaciones y talleres impartidos a organizaciones sociales y a funcionarios municipales que se vienen desarrollando hace algunos meses. A través del producto de gestión territorial que nos pide capacitar a los integrantes del Consejo Municipal. Es una capacitación bastante profunda que está con un enfoque de derecho para conocer los orígenes de la ley de discapacidad pero por sobre todas las cosas también hablar de los tipos de discapacidad y el uso correcto del lenguaje que muchas veces tenemos conceptos erróneos adquiridos, instalados, estereotipos que no son los adecuados no han habido demasiados cambios de paradigma. Pero la verdad es que es súper significativo no es solamente para cumplir una norma algo firmado que de alguna manera nos invitaba efectivamente a capacitarnos. Hoy día la sociedad ha evolucionado y nos ha invitado efectivamente a comprender de que todos dependemos unos de los otros y que tenemos que ser respetuosos efectivamente los demás y tenemos que colaborar para que aquellos que tienen mayor dificultad en una área se puedan desarrollar de mejor forma. Sí, una gran experiencia. En primer lugar felicitar a todo el equipo de DELY, ¿cierto? Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo que está desarrollando aquí el municipio en el cual se nos convocó a todos los concejales y al alcalde, ¿cierto? a esta capacitación. Así que una capacitación bastante interesante, ¿cierto? en el cual nos invita y nos convoca a seguir trabajando en inclusión si bien nuestra comuna ha avanzado se nos indica acá que somos modelos a nivel regional, nacional no nos podemos quedar con eso sino que por el contrario seguir convocando. Obviamente es muy importante y relevante, ¿cierto? para el trabajo que nosotros hacemos día a día todos los proyectos y las inversiones que se hagan en nuestra comuna para estas temáticas son totalmente importantes y primordiales, ¿cierto? para mejorar la calidad de vida de las personas. Además del fortalecimiento de la gestión territorial inclusiva la estrategia de desarrollo local inclusivo de Vicuña considera otros productos como la implementación de una sala de rehabilitación con extensión para atención de psicomotricidad y fonaudiología dirigida a niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 17 años y 6 meses de edad que habiten en la comuna Elquina el fortalecimiento de redes vecinales locales Revelo y de la participación además del desarrollo de incubadoras de cooperativas inclusivas. Para mayor información pueden dirigirse a las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario Municipal en calle Sargento Aldea 101 en la ex-hostería de Vicuña llamando al teléfono 512-670-349 o en sus redes sociales arroba eldivicuna. Y con esto vamos a nuestra segunda pausa espérenos ya estamos de vuelta. Estamos presentando Panorama Informativo Respeto por la Verdad Amor eres lo único que me da fuerza para vivir eres lo más importante de mi vida si no es contigo no podré salir adelante quisiera siempre estar a tu lado porque si me dejas yo me mato yo me mato yo me mato y me mato mi yo me mato Continuamos con las noticias en Panorama Informativo. Panorama Informativo 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 fue detenido y el día 16 de octubre fue fusilado junto a otros 14 prisioneros por militares de la Caravana de la Muerte bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Escuchemos lo que nos comentaron. Acá hay un sentimiento de cariño por quien fuera un iluminador verdaderamente de toda la idea de las orquestas juveniles e infantiles de Chile. Jorge Peña Gen fue un mártir de la causa de la democracia, de la educación, de las artes, de la cultura y bien vale la pena homenajearlo de esta manera con más de 500 niños y jóvenes tocando, haciendo música, haciendo lo que él más amaba probablemente. Yo estoy muy orgulloso de poder estar en este lugar para rendir este homenaje. Para nosotros es un orgullo poder contar con lo que es un trabajo interministerial del Ministerio de Educación, las Culturas, las Artes y el Patrimonio en concordancia con las organizaciones que son las que más han vivido y que durante este año particularmente más sienten las dificultades que son a 50 años de un terrible golpe de Estado, no tener muchas veces claridad respecto a dónde están sus familiares o qué fue lo que ocurrió. Agradecer también a los niños y niñas que no son solo el futuro, sino que son el presente y el día de hoy nos dan una señal clara de que con la música, con el arte, podemos hacer memoria, podemos construir presente y podemos trabajar por un mejor futuro. Es muy emocionante estar en este acto, poder reconocer la historia de una persona que luchó por tener un país mejor y poder estar hoy con nuestros niños y niñas homenajeando a través de su expresión artística, en que queremos también que la educación sea eso, que la educación también sea la posibilidad de abrir nuevos canales para expresar esta emoción y sin duda que esta historia es importante reconocerla. Como muy bien decía el Ministro, son muertes que no van a ser en vano en la medida en que sigamos trabajando por un país más justo, por una sociedad que abra oportunidades. Y aquí lo más importante es mirar hacia el futuro, mirar hacia el futuro con memoria, con capacidad de reflexión, para justamente no cometer los errores del pasado y avanzar y en este sentido para nosotros es muy importante también poder establecer esta actividad en lo que hoy es nuestro foco, que es la reactivación educativa. Desde el 2022 hemos estado trabajando en reactivar el sistema educativo y así también la formación integral de nuestros estudiantes. Hoy tenemos más de 450 estudiantes pertenecientes a las escuelas de nuestra región que van a conmemorar al Maestro Jorge Peñajén, quien dejó un legado muy importante, no solamente a nivel regional y nacional, sino que también latinoamericano con las orquestas infantiles y juveniles. Recordando que él solamente pudo hacerse cargo de su proyecto educativo ocho años, porque después fue asesinado por la caravana de la muerte. Y estos actos de memoria son necesarios para que nunca más en nuestro país se quiebre la democracia y ahí vamos a estar siempre como Ministerio de Educación. Y con estas informaciones nos despedimos. Que esté muy bien, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo.